Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que les explicaré, les enseñaré cómo usar el programa Scratch 2, un editor para hacer animaciones, un programa que desarrolló el Instituto Tecnológico de Massachusetts para que los niños aprendieran a programar. Este programa pueden descargarlo desde el sitio que tienen ellos, scratch.mid.edu, para Windows lo descargan desde acá, y si no tienen Adobe Air lo tienen que descargar también. Bien, en este caso vamos a hacer por el tema de Halloween, vamos a hacer una animación en la cual un murciélago, por eso el gato lo vamos a borrar desde acá, clic derecho, le dan acá y borran el muñeco. Y en esta parte ustedes van a poder buscar diferentes tipos de fondos de pantalla, escenarios donde se van a desarrollar las historias. Bueno, nuestra historia es una historia de terror en la cual, vamos a eliminar esta que está acá, en la cual un murciélago muerde a un niño, entonces un aldeano. Por eso vamos a usar este murciélago que ven acá, al cual le podemos cambiar la información, aquí dándole clic derecho, por ejemplo, vamos a empezar colocándole el nombre, el nombre en español, murciélago, y cuando retrocedemos ya aparece el nombre murciélago. Bueno, este murciélago también acá tiene unos disfraces que vamos a llamar murciélago 1, o murciélago A, puede ser, murciélago A, el disfraz con las alas arriba, y el otro se llama murciélago B, el disfraz con las alas abajo. Bueno, si ustedes ven, cuando cambiamos de disfraz, aparenta que está aleteando. Bueno, ese cambio de disfraz lo vamos a hacer ahorita para que dé la impresión de que él está aleteando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar uno de estos bloques, que ustedes ven que están por colores, el cual, cuando presionemos esta bandera verde, va a arrancar toda la secuencia de comandos. El primer comando que vamos a colocar es la posición inicial, por eso debemos decirle el motion, que cuando presionemos la bandera verde, el murciélago tome su posición, porque él va a venir avanzando a través de la pantalla para morder a un aldeano. El aldeano, yo previamente ya tengo, el aldeano no lo voy a tomar de la galería, sino de algo que ya hice, que lo fabrique tomando una foto, tomando una foto en un fondo blanco y eliminando el fondo. Bien, este personaje le he creado, haciendo una adición, agregando unos punticos, le he creado la sangre. Entonces vamos a eliminar uno de ellos, vamos a hacer estos dos. Bien, estos son los dos disfraces, bueno, los, aquí aparecen, vamos a colocar este que sea el aldeano, aldeano A, y este se va a llamar aldeano B. El aldeano B, pues ya presenta como un amor, presenta algo como de sangre por la mordida que le va a pegar el vampiro. Entonces, lo que hacemos es, bueno, también podemos agregar algo acá para, puede ser una mesa o algo que me tape, que no tiene pies. Entonces, vamos a buscar, bueno, voy a pausar un momento mientras busco. Bueno, entonces como ven acá he colocado una roca, que me tapa, pues que el personaje no tiene los pies. Es un problema de la adición que no me quedaron los pies. Pero entonces ya tengo, tanto, tengo el personaje, el vampiro y tengo al aldeano. El aldeano tiene sus dos disfraces. Bueno, ahorita vamos a darle las órdenes al murciélago. Entonces, como les decía, primero él debe ir a la posición que ya le había indicado. La posición se puede observar acá donde dice XY, donde menos 240 es el extremo izquierdo. El centro vendría siendo más o menos por acá en el eje horizontal X. Y esa sería la coordenada X0. Y hacia el otro extremo está en 240 el otro borde, positivo. Hacia arriba, el borde de arriba da en 180. En el centro, más o menos, está en 0. Y en el borde inferior está en menos 180. Para que, más o menos, se den cuenta el rectángulo, el escenario, qué dimensiones tiene. Ahora, lo que vamos a hacer es colocar el programa. Entonces, lo que vamos a necesitar es este bloque que es para repetir unas secuencias. Que va a permitir que el murciélago cambie de disfraz. Entonces, lo primero que hacemos es decirle que se coloque el primer disfraz. Que en este caso va a ser del murciélago A. También le vamos a decir que espere un poco, unas décimas de segundo. Para que las personas puedan, en su mente, retener ese... Luego duplicamos esos dos comandos y le decimos en el segundo que tome el disfraz del murciélago B. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es que el murciélago alete, solamente alete. Bueno, como le estoy aleteando muy poco, entonces le colocamos que no se aletea, no se repita diez veces estos comandos. Sino que toda esta secuencia que está acá se repita cien veces. Por eso no se va a detener, sino que va a estar allá aleteando bastante rato. Pero como vemos, el murciélago no va a atacar al personaje, el aldeano que nosotros tenemos allí. Entonces, este va a ser nuestro aldeano. Entonces, el aldeano... El aldeano va a ser atacado por el murciélago. Y lo que vamos a hacer ahora es programar este murciélago para que se mueva. Para que se mueva, lo que le vamos a decir aquí en Motion. Le vamos a dar aquí la orden Motion. Que se mueva unos dos pasos. Cada vez que se cambia de disfraz, que se mueva... Cada vez que él cambia de disfraz, lo que yo le voy a decir es que se mueva dos pasitos. Aquí, cada cambio de disfraz le vamos a colocar dos pasos. Veamos cómo queda. Entonces, como ven allí, ahorita tenemos movimiento. Movimiento, y cada vez que le doy verde, él se devuelve a la posición inicial. Ok, bueno, como ya ha funcionado, entonces vamos a hacer el siguiente paso. Ahora quiero que envíe una señal. Vamos a... Vamos a colocar este comando, este bloque que... Lo que va a hacer es introducir un sensor para detectar cuando el murciélago toca... Cuando el murciélago toca al personaje llamado aldeano. Cuando toque al personaje aldeano, él debe de enviar... Él debe de enviar un mensaje... Un mensaje... Que en este caso se va a llamar... Mordida. Porque... El murciélago cuando toque... Cuando toque al murciélago al aldeano... Debe cambiar... El aldeano debe cambiar de disfraz. Y además, el aldeano debe arrancar inicialmente con un disfraz. Aquí en apariencia vamos a colocar con el disfraz que no tiene sangre. Porque él inicialmente no debe aparecer sangrando. Entonces, el aldeano aparece inicialmente... Aparece inicialmente con el disfraz. Aquí vamos a verlo. Que esto arranca. Bien, ya va bien. En el segundo momento... Cuando recibe el mensaje de mordida... Su apariencia física debe de cambiar. Entonces, cuando recibe el mensaje de mordida debe cambiar. Y además de eso... Vamos a colocarle un sonido... Vamos a colocarle un sonido que... Este sonido... Vamos a colocarle un sonido... Aquí, por ejemplo, no tenemos esos sonidos... Pero yo... Tengo un pequeño sonido acá... Que ya he grabado previamente... Y este que está acá lo vamos a eliminar. Entonces... Este sonido es un sonido... De terror... De terror... Y pertenece al aldeano. El aldeano puede tener ese sonido de terror... Cuando reciba... Reciba la mordida de él... La mordida... Cuando reciba la mordida del... Del vampiro. Entonces... Este es el programa que es para el aldeano... Y el programa del murciélago. Vamos a ver cómo... Cómo se ejecuta hasta ahora el programa. Lo vamos a colocarle aquí en pantalla grande. Se aproxima el murciélago... Que podemos colocarle también un sonido... Para que... Sea algo más real la escena. Bueno, entonces... Allí ya lo toca... Lo que le vamos a hacer es que si toca al aldeano... Vamos a darle un... Que espere un momento... Porque... Lo que pasa es que... A... Bien, que envíe el mensaje... De la mordida... Y que espere... Un segundo, vamos a ver qué puede hacer aquí el... Vamos a correr un poquito más... Bueno, ahí ya es más dramática la escena... Bueno, aquí es periodo de segundos... Antes de aletear... Bueno, entonces se aproxima el murciélago... Y cuando toca al aldeano va a cambiar de disfraz... Y va a producir el sonido... Ok... Bueno, entonces... Sí, efectivamente... Hemos creado esta animación... Tipo Halloween... En el cual creamos una animación... De un... Vampiro que se acerca... El vampiro se puede también... Se le puede hacer... Algo y es que vaya aumentando de tamaño... Y otras opciones... Que hay es... Que él aumente... Aumente de tamaño... Vamos a mirar acá... Una apariencia fíjica... Que dice... Cambie de tamaño... Se puede... El murciélago... Colocar... De acá... Vamos a colocarlo bien pequeño... Para que él inicialmente... Venga pequeño... Y se vaya acercando... Y se vea grande... Entonces... Inicialmente le podemos decir... Que arranque con un tamaño... Del 20%... Pero... Aum... Que arranque con un tamaño del 20%... Pero que vaya creciendo de tamaño... A medida que se ejecuta este programa... Que vaya cambiando de tamaño... En un... 2%... Para que se vea que va creciendo... Vamos a tomarlo así... Entonces se ve que el... Murciélago se va acercando... Y a medida que se va acercando... Va volviéndose más grande... Aunque ahí es... Grandísimo... Bueno... Ahí se ve muy terrorífico... Bueno... Espero que le haya gustado... Este... Este... Esta animación... Para el Halloween... Hay otras cosas... Pues podrían haberle desagregado... Pero... Por ahora... Solo es esta... También para mí... Y puede crecer un poco... Más rápido... A un 3%... Este es demasiado grande... Entonces... Vamos a colocarle... Que crezca solamente un 1%... Para que no... No se vuelva... Cuando llegue... No llegue tan inmenso... Porque... Pues... No se vería... Muy realístico... También podrían... Tener el personaje... El aldeano... Tener algunos movimientos... Si toman varias fotos... Podrían hacerlo un poco más... Podrían hacerlo un poco diferente... Bueno... Vamos a dejar allí... Y espero que... Sigan las instrucciones... Que pueden encontrar... El programa... Del murciélago... El programa... El programa... Del aldeano... O sea... No es realmente tan... Y estos son los disfraces... Y... El sonido... La roca... No se le ha dado ningún tipo de programa... Ni tampoco ha habido cambio de... En el... En el escenario... Que también podría haber cambiado... Bien... Hasta luego... Que estén bien...